Doña Lola Torres, cada semana les compraba verduras directo a los productores, se trasladaba hasta las afueras del pueblo de Acatit, Jalisco, en su camioneta. Un día tuvo la necesidad de hacer una parada de emergencia en medio de la carretera, en una pequeña casita, donde en la parte de atrás estaba el baño, y a un lado de ahí descubriría algo tan impresionante que tuvo que avisarle a los dueños, que es cuando sucedería lo inesperado e increíble. Aquí esta gran historia. Doña Lola Torres, una mujer luchona y trabajadora como muchas, con tres hijos hombres, tenía dos años que se había quedado viuda. Su esposo le enseñó a trabajar en los tianguis, vendiendo verduras, ya tenían 10 años ahí. Y con muchos clientes, sus hijos de 10, 13 y 15 años, tuvieron que ayudar a su madre Lola, pues las cajas de verduras eran muchas y estaban pesadas. Casi siempre la acompañaban a traer la mercancía en su camioneta a 40 kilómetros de Acatit. Ella les compraba a los diferentes agricultores de la zona, entre hortalizas y muchas verduras. Siempre cargaba su camioneta hasta el tope. Esta labor era ardua, misma que tenía que hacer cada tercer día. Pues sus clientes del mercado le exigían verdura fresca siempre, su negocio iba creciendo cada vez más. Incluso ya tenía contemplado poner otro negocio de verduras en una colonia de Acatit. Aunque su formación siempre fue humilde y sencilla, ya que venía de las familias purépechas de Michoacán, su esposo era de Jalisco y también era del rancho, los cuales se acostumbraron a la vida rural y vivían de lo que el campo les proporcionaba. Hasta que se casaron y pusieron el negocio de verduras. Su esposo era el que manejaba siempre, pues Lola nunca aprendió a manejar, decía que le daba mucho miedo. Así que el hijo mayor tenía 13 años cuando tuvo que aprender a manejar la camioneta. Ahora que tiene 15 ya nadie lo para, hasta quiere comprarse una para él solo. Era un día el cual tocaba ir a surtir verduras y como siempre llevaba a sus tres hijos para cargar. Pero de ida, como a 10 kilómetros afuera del pueblo, se establecería un retén de fuerza militar. A Lola le dio algo de temor, pues su hijo que iba manejando la camioneta no tenía licencia y se veía muy chico aún. Con los nervios de punta, los paran en el retén. El soldado no le pidió la licencia ni nada. Solo le preguntó que a dónde se dirigen. Lola contestó que eran de ahí de Akatik y que se dedicaban a la compra y venta de verduras en el mercado de Akatik. Los soldados vieron todas las cajas que traían cargando atrás, los observaron bien y les dicen que pasen. Tal vez ellos saben quién es quién. No le dijeron nada de su hijo menor manejando. Después de casi cinco horas escogiendo y cargando la mejor verdura fresca de los agricultores directos, llenan la camioneta hasta el tope. Cuando ya venían de regreso a Akatik, a medio camino, se le ocurre hacer una parada de emergencia a Doña Lola. Vio a lo lejos una pequeña casita de adobe donde vendían frutas afuera y le dijo a su hijo que llegara ahí y que hiciera el alto. Para pedir permiso si la dejaban entrar al baño, cosa que así fue. Cuando llegó a esa casita, Doña Lola se sorprendió al ver a dos adultos mayores ya de avanzada edad, vendiendo sus frutas en la orilla de la carretera. Lola les pide permiso para que le presten su baño. El señor muy amable le dice que sí, pero que pase hasta el fondo. Pues hasta allá, como a 30 metros hacia adentro, había una pequeña casita de palitos donde estaría el excusado. También le dice que al lado está un lavadero y que tiene que agarrar agua de ahí para echarle al baño. Doña Lola se va rápidamente hasta allá. Cuando ya quería echarle agua al baño, al agacharse para tomar la cubeta, se le cayeron las llaves de su casa. Cayeron a un lado del lavadero, pero al agacharse se asustó, pues a escaso dos metros enfrente de ella, vio una lumbre como de dos metros de alto. Lola se hizo para atrás, pensó que se estaba quemando todo ese pastizal y temía que llegara hasta el baño y quemara todo. Rápidamente se dirige con los dueños y agitada les dice que se está quemando a un lado del lavadero. Pero parecería que los señores no tenían prisa ni asombro alguno. El señor de nombre Nemesio le preguntó de qué color era esa flama. Lola le contestó que como entre azul y verde y que era muy grande. Nemesio volteó con su esposa y le dijo, Ya ves Cata, te digo que ahí hay un tesoro. Mi abuelo lo enterró pero nunca dijo nada a nadie de dónde estaba. Y la señora le contesta, ¿Y tú? ¿Para qué quieres un tesoro a tu edad? A tus 90 años mejor piensa a quién le vas a dejar este changarro. Oh Cata, ya vas a empezar enfrente de la señora, contestó Nemesio. Pronto se voltea con Lola y le dice, Oiga señora, mire usted, eso que vio ahí que parecía fuego, pues no es fuego, es un tesoro. Después que le platicara toda la historia de su abuelo, le dijo que él ya lo había visto en tres ocasiones, una cada año. Pero como ya estaban de muy avanzada edad, él utilizaba un bastón y su esposa una andadera, pues ya no podían moverse mucho y mucho menos escarbar. Lola todavía no entiende muy bien eso de que es un tesoro. Él explica que ese fuego que vio es el clásico azogue causado por los gases de plata y el oro enterrado. Y luego luego le dijo que si se animaba a ayudarle a sacarlo, le daría la mitad de todo lo que encontraran. Para eso llegó el hijo mayor, pues se le hizo raro también que su mamá se tardara tanto. El señor Nemesio lo vio y le comenta que también puede ayudar. Doña Lola estaba un poco incrédula, pero se animó, solo por ayudarle al viejito y no hacerle un desaire. Y también le dijo a sus demás hijos para que entre todos ayudaran a escarbar. Rápidamente les dio picos y palas a todos. Todavía eran las cinco y media de la tarde. Había muy buena luz. Escarbaron un metro rápidamente, pues la tierra estaba bastante suelta. Y el hijo mayor de Lola topó con su pala una como caja de madera. Ahí estaba Don Nemesio mirando fijamente. Y con una gran sonrisa le dijo que se espere, que lo deje orear. Esperaron como treinta minutos y ya casi oscureciendo entre los tres hijos, sacan esa caja de madera. Se acerca Don Nemesio y la abre con una pala. Y para sorpresa de todos, descubre que eran monedas de oro y plata. Nadie decía nada. Don Nemesio se acercó y vació justo la mitad de esa caja en un recipiente de plástico y se lo dio a Doña Lola. Sus hijos no podían hablar. ¿Cómo era posible que sus ojos jóvenes estaban enfrente de verdaderas monedas de oro y plata? Les dieron las diez de la noche ahí platicando con Don Nemesio y Doña Cata y tomando un chocolate caliente. Lola decide ya retirarse, pero se acordó que era muy probable que siguiera ahí el retén militar. Para eso, hablaba en voz alta con Nemesio, que le aconsejaba que las guarde entre las cajas de verduras. Pues ahí nadie va a sospechar nada. Pues ¿quién carga monedas de oro? Esto mismo hizo Lola. Tomó una caja de zanahorias y otra de cebollas y ahí entre en medio de las verduras, en bolsas de plástico, escondió más de 140 monedas de oro y plata. Se despiden con un gran abrazo después de haber vivido esta aventura. Llegan al retén y dicho y hecho, solo los dejaron pasar. Esa noche se quedarían todos casi sin dormir, pues la vida les había cambiado. No sabían el valor de esas monedas realmente hasta después. Pero Lola, desde el día siguiente y cada tercer día que pasaba por ahí, visitaba a Don Nemesio y Doña Cata, pues sabía que estaban solos. Ellos les platicaron que tuvieron dos hijos, pero que uno falleció y el otro se la pasaba viajando de trailero. Doña Lola les llevaba de comer. Se hicieron muy buenos amigos. Lola tenía miedo de llevar esas monedas al banco o algún joyero y las guardaría por seis meses más en su casa. Todas esas monedas. Ninguno de sus hijos le dijo algo, pues todos estaban acostumbrados a trabajar. Hasta que el más grande le comenta a su madre que ya investigó lo que cuesta cada moneda, Lola habla con su cuñado que vivía en México y él le ayuda a venderlas. No nos comenta de qué denominación eran. Pasarían siete meses cuando de pronto llegó con Don Nemesio como lo hacía cada tercer día y él le dio la desagradable noticia de que su esposa Cata ya había fallecido. Además, le dice que tiene miedo de que se corra la voz porque en la furiaria les pagaría con monedas de oro. Doña Lola le comenta que se vaya con ellos a vivir. Al principio, Don Nemesio no quiere, pero termina aceptando la oferta. Se dirige a un lugar en una esquina donde había muchos tiliches viejos y cajas y saca un palacate donde guardaba todas sus monedas de oro. Con Doña Lola y sus hijos, pasaría ocho meses más viviendo cuando un día también cerró sus ojos para siempre. El terreno se lo dejó a su hijo el trailero y le dio los papeles para guardar a Lola, pero la gran mayoría de las monedas un día también se las dio todas a Doña Lola Torres. Esta gran historia nos la hace llegar la sobrina de Lola Torres, quien nos comenta que dejaron de vender verduras, compraron un terreno e hicieron negocios para rentarlos, además de poner otros negocios ahí mismo en Acatí. Sin duda alguna, la suerte les cambió a todos. Si te ha gustado esta gran historia, por favor regálanos un like y suscríbete a esta y a nuestras nuevas páginas que son Leyendas Verdaderas y A Que No Sabías, donde te hacemos resumen de las mejores películas. Muchas gracias. Hasta pronto.